de último momento, para eso nos vamos inmediatamente hasta el occidente del país, donde se llevó a cabo, o se dio, se suscitó un accidente de tránsito en la carretera que lleva a La Muela, Cantón Chicuá, en Quetzaltenango. Son 10 personas heridas. Nosotros íbamos, fíjese usted, para el ayuno, por eso abordamos este carro en la entrada, dijo uno de los pasajeros que resultó ileso de este percance vial que se dio en la carretera que lleva a La Muela, Cantón Chicuá, en Quetzaltenango. Hemos estado nosotros informando acerca de la necesidad que tenemos todos los guatemaltecos de manejar con precaución máxima cuando llevamos más personas a nuestro cargo en un vehículo. Es necesario tener todas las precauciones, pero tenemos este percance que se dio, iban en un pick-up, pero una de las personas que resultó afectada en este accidente habló con relación a esto. Escuchemos y veamos qué fue lo que dijo. Ustedes vienen en el carro, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el accidente? Cuéntenos. El carro se le dejó el freno en la subida, y yo me tiré a meterle la piedra. Ya no resistió, le dije, al chofer. Allá te vi, le dije, cuando montamos, ya no mete carga, mano, ya no mete carga. Estos carros no son aptos para estas cargas. Recargada venía, y después le dije, ya no, mano, ya no mete carga. Y ya cuando vio que ya no resistió el freno, tírense, ¿cómo se van a tirar toda la gente? Y yo le dije, pégase en el paderón, le dije, pégase en el paderón. Ya no, y le puse una cuña todavía, ya no resistió, y se vino directo. ¿Cuántas personas venían en el carro? Aproximadamente, venían con unos 25. ¿Venía a su familia? Venía, venía mi esposa, ya está mi esposa, están examinando ahorita. ¿Solo su esposa, sus nenas? ¿Mi esposa? No, mis nenas no vinieron. ¿A dónde iban ustedes? Para el cerro, al ayuno. ¿A hacer ayuno? Ajá, y todos íbamos para el cerro al ayunar, pero fue milagre, Dios los herido y ya los llevaron. Ajá. Ya los herido. ¿Ninguno murió, todos estaban bien? Pues ahorita no se sabe, porque llevaron niños también heridos, y saber si van a lograr, porque los niños se quedaron prensados, entre medio de la gente. ¿Cuál es su nombre, amigo? César Barros. ¿Todos vienen de Salcajá? No, estamos en diferentes partes. ¿Dónde tomaron el carro, aquí? Aquí, en la entrada. A ver, que este carro da flete para arriba. Sí, pues sí, por supuesto, deberían sancionar, porque los carros no deberían, y no cargan cuña. Eso es lo que yo digo, son choferes irresponsables, que ni cuña revisa sus carros y recarga. Es una sanción, aunque se cierra el paso, pero yo sé que en todos lados vamos a buscar a Dios, aunque se cierre el paso, ellos lamentablemente, los choferes, no les pasa nada, la pobre gente que vienen, se recargan, y eso es lo que les pasa, el accidente, ¿verdad? Muy amable. Así la situación acá, en el camino hacia el cerro. Bueno, 10 personas heridas en este accidente, allá en Quetzaltenango. Es lamentable, y escuchaba usted lo que decía esta persona, que fue uno de los afectados en este accidente. Iban en un pick-up más de 25 personas, y querían meter aún más personas. Y al momento del percance, les indicaban, les gritaban a las personas que se tiraran del vehículo, y cómo iban a hacerlo cuando iban dentro de ellos niños menores de edad. Así que, este percance se dio allá en Quetzaltenango. ¡Gracias!